Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo como descargar el Shotgun Farmers, el nuevo juego que ha subido Wildyrex Para los que no lo sepan va de un juego shooter, de disparos, pero es un poco especial ya que está ambientado como si una granja Tiene como una pistola, una escopeta que es como de, como decirlo, con una forma de maíz y cosas así, así que bueno Os dejaré como siempre en todos mis vídeos este link en la descripción, lo descargáis, no ocupa casi nada Una vez descargado, como siempre, clic secundario en el Windrar o extraer aquí como prefieras, yo prefiero hacerlo de esta manera Y empezáis a extraer el Windrar y se os dejará una carpetita, como estáis viendo aquí, vale Una vez os deje la carpetita, lo abrís y tendréis todo esto Una vez hecho esto, lo que tendréis que hacer es darle a el launcher, esto que sale aquí Y ya podréis jugar, lo aplicáis y esperáis a que se abra Este juego es online Y podéis jugarlo si tenéis el Steam abierto, como siempre Como veis, ya está aquí el juego, así que nada, espero que os haya gustado Like, suscribiros y nada, nos vemos en la próxima, chao